Hoy estamos con uno de los crossovers más llamativos del mercado. Se trata de un modelo que ya había acogido versiones de gasolina y otra versión totalmente eléctrica y que ahora ha acogido otra versión denominada Hybrid, en la que han recurrido a la hibridación ligera para otorgar a este modelo la etiqueta Eco de la EGT y unos consumos extraordinariamente bajos. Pero como vamos a ver ahora, esta versión Hybrid tiene muchos argumentos. Sí, se trata del Opel Mocha, un crossover que salió al mercado en 2021 con la misma plataforma que su hermano pequeño, el Opel Colsa, la plataforma CMP del grupo Stellantis, la Common Modular Platform, la cual permite integrar distintos sistemas de propulsión, ya sean versiones de gasolina, versiones diésel o en nuestro caso la versión híbrida. Como decíamos, ya estaba disponible con motores de gasolina de 100 y de 130 caballos y con otra versión eléctrica de 136 caballos. Incluso llegó a contar con una versión diésel con un motor de 1500 centímetros cúbicos y 110 caballos, que esta versión dejó de comercializarse antes de la llegada de esta versión Hybrid. Esta versión está disponible en dos acabados distintos, el acabado de edición y el acabado que veis aquí, que es el GS, con un precio de partida de unos 27.000 euros incluyendo descuentos. Ahora, esta versión híbrida entrega una potencia de 136 caballos y se vincula por primera vez con una caja automática de doble embrague de 6 velocidades que llegan a otorgarle unos consumos muy bajos de apenas 6 litros a los 100. Hay tres elementos que caracterizan su diseño. El primer elemento es el Opel Visor, que es esta calandra ennegrecida que veis aquí en color negro con el logo en negro también. El segundo elemento son los faros en forma de ala y alineados perfectamente con la calandra del Opel Visor. Y el tercer elemento es esta línea central que veis aquí en el capó, que también, como podéis observar, continúa en el Opel Visor. Un detalle que para mi gusto podrían haber integrado también en el techo. En el lateral observamos estas llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos continental de dimensiones 215-60. La verdad que en estos neumáticos se podría poner un perfil un poco más bajo, pero con estas dimensiones es verdad que agarran muy bien. Sí que nos otorgan un mayor consumo al tener una mayor superficie en contacto con el suelo, pero al tener un perfil tan ancho impedimos en muchas ocasiones pegar con la llanta en los bordillos. En su diseño trasero encontramos también estos pilotos horizontales en forma de ala, que a su vez se encuentran en el Astra y, por ejemplo, también en el Frontera. También se observa una pequeña curva o un pequeño corte en el maletero que se ha integrado con la intención de evitar un portón tan plano. Comentaros también que se puede elegir con carrocería bitono y con llantas de aleación de 18 pulgadas, también bitono, como elementos disponibles de personalización. El maletero, como veis, no tiene apertura eléctrica, tendríamos un botón aquí justo encima de la matrícula y se hace un poco pequeño. Tiene únicamente 310 litros de capacidad que si plegamos los asientos que quedarían en una proporción 60-40, tendrían hasta 1.060 litros. El Nissan Juke, el Renault Captur, el Ford Puma o incluso el Hyundai Kona son algunos modelos de su segmento que tienen un maletero superior llegando hasta los 350 litros. Esta nueva versión microhíbrida se configura con un motor de gasolina 1200 turbo con 3 cilindros que, junto al sistema de hibridación ligera, le aportan un total de 136 caballos y de 220 Nm de par. Está gestionado por un cambio de marchas automático EDC6 de doble embrague de 6 relaciones. Gracias a ello, este Mocha es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 9,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 202 km por hora. Además, es capaz de registrar un consumo medio de unos 6 litros a los 100 km según las cifras oficiales. Todo ello gracias a, como ya os he comentado, que es capaz de mover el coche únicamente con la energía del motor eléctrico. Los acabados interiores son normales e incluso sencillos, pero se sitúan en la media del segmento. El espacio no está nada mal, pero no es un coche generalmente espacioso, sobre todo en las plazas traseras. Hay una cosa que me ha gustado mucho y es que Opel aún mantiene las ruletas para ajustar el climatizador. En el salpicadero encontramos dos pantallas. La primera pantalla de infoentretenimiento es táctil y tiene 7 pulgadas. Y la segunda pantalla, se trata del cuadro de instrumentos, que también es un poco pequeño y tiene 7 pulgadas también. Queda un poco raro las dos pantallas pequeñas con las franjas a los lados, ocupando el espacio reservado para las versiones con la instrumentación y la pantalla multimedia más grandes. Eso sí, solo se ofrecen de serie en el acabado Ultimate, que de momento no está disponible con este motor. Esta es la versión GSI, como veis incluye asientos deportivos, tres modos de conducción entre los que podemos variar con este selector de modos, un reposabrazos central delantero, control automático de luces de carretera, un sistema de iluminación ambiental y el climatizador automático. Como veis, las dos pantallas del salpicadero se hacen un poco pequeñas. Son las dos de 7 pulgadas, pero se notan mucho las franjas laterales que reservan ese hueco para las versiones superiores. Tienen muy buena calidad de imagen, son bastante intuitivas, pero no tienen muchas funciones. En esta pantalla de aquí, como veis, no hay un menú principal que agrupe todas las aplicaciones y otra cosa que no me ha gustado mucho es que no puedes usar la función de navegación a no ser que tengas el móvil conectado mediante un USB. También si le damos al botón del coche podemos editar todas las funciones para activar o desactivar los asistentes de conducción o algunos accesos rápidos que nos facilita el coche, como para configurar las luces, alguna función que tiene la llave o incluso el apartado de seguridad. Lo más cómodo son las ruletas físicas para el climatizador. Si pulsamos aquí nos llevan al menú del climatizador que también podremos configurar mediante esta pantalla táctil. El cuadro de instrumentos, volvemos a lo mismo, es un poco pequeño y para mi gusto falta más variedad de menús. Solo podemos elegir entre tres menús, un menú que nos indica la información instantánea, otro menú que nos indica la información del trayecto número uno y otro menú que nos informaría sobre el segundo viaje que hemos hecho. El volante es muy cómodo, es ergonómico y tiene todos los botones a nuestra mano que podamos necesitar. El sistema híbrido del Mocha funciona realmente bien. Según la marca, el sistema híbrido del Mocha permite mover el coche hasta un 60% únicamente mediante la propulsión del motor eléctrico siempre que mantengamos un ritmo moderado. Y aunque hay que decir que durante nuestra prueba en ningún momento nos hemos acercado a ese porcentaje, sí que puede moverse en modo eléctrico durante más tiempo de lo que suele ser normal en modelos con tecnología de hibridación ligera. Utilizando solo la energía eléctrica que es capaz de recuperar y de regenerar durante la conducción y hace que se almacene en una pequeña batería. Recordemos que hay otros coches con tecnología de hibridación ligera que son menos sofisticados, en los que el motor eléctrico aporta bastante ayuda al motor de combustión, pero ese motor eléctrico no es capaz de mover las ruedas por sí solo, algo que en el Opel Mocha sí sucede. Durante la marcha es muy complicado que sepamos si estamos utilizando únicamente energía eléctrica o si se ha activado el motor de combustión. Pues no hay ningún gráfico en la instrumentación donde podamos observar ese flujo de energía. Sin embargo, hay un modo en el ordenador de viaje que es el modo de consumo instantáneo que sí nos da unas pequeñas pistas sobre este funcionamiento. Cuando nos movemos y el consumo marca cero es porque las ruedas se están viendo impulsadas por ese motor eléctrico. También hay otra pequeña pista. Si vemos que el velocímetro en vez de blanco está en color azul es porque también está moviéndose mediante esa energía eléctrica. Y hemos comprobado que es capaz de hacerlo sobre todo en recorridos urbanos siendo moderados con el pedal del acelerador incluso a velocidades de hasta 40 o 50 km por hora. Casi podemos decir que en muchas situaciones funciona como los híbridos completos de primera generación sin necesidad de recurrir a una tecnología tan sofisticada con sistemas de alto voltaje. De hecho, todas las maniobras es capaz de hacerlas en modo totalmente eléctrico. Es muy cómodo de conducir. Tenemos un coche con unas suspensiones que filtran bien y trabajan bien con la ayuda de una elección de neumáticos de perfil más bien alto, digamos, para lo que se lleva hoy en día. Es un coche que se siente bien aplomado sobre el asfalto a pesar de que se ha elegido una dirección demasiado asistida incluso teniendo activado el modo Sport. Algo que sin embargo no es una pega porque el coche cumple perfectamente con sus funciones. Es un coche pequeño, fácil de maniobrar y de aparcar y lejos de ofrecer un tacto deportivo, posee buenas prestaciones e incluso cierta agilidad en carreteras más reviradas. El confort de marcha también es muy cómodo por lo que ya os comentaba. El aporte de energía del motor eléctrico se nota bastante al conducirlo. Ayuda al motor de combustión con un empuje extra desde muy bajas vueltas, haciendo que esta nuestra conducción sea muy agradable. También posee cambio automático de doble embrague que funciona muy bien y encaja a las mil maravillas con este sistema de propulsión. Además contamos con un modo manual que no sé si veis aquí pero tiene unas pequeñas levas que nos permiten cambiar de marcha desde el volante. Eso sí, aun teniéndolo en modo manual, si nos pasamos demasiado de revoluciones nos cambiará automáticamente de marcha. En los dos acabados que os he comentado que son el Edition y el GS están disponibles los mismos colores, que son seis. Pero el acabado GS elimina la carrocería bitono y las llantas se pueden elegir en un color pantera negra para darle ese toque más estético y atractivo. Un apartado importante a favor de este motor es que el precio es únicamente 2.400 euros superior al del Mocha 1200 turbo de 136 caballos. Pero por ese precio nos llevamos un coche con etiqueta eco, con un agrado de conducción superior, con cambio automático, con mejores prestaciones y con un litro a los 100 kilómetros menos de consumo. Que es otra de las bazas de este Mocha Hybrid capaz de conformarse con unos consumos de unos 6 litros a los 100 kilómetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!